Elmer Velázquez, soy de Guatemala, mi organización en Guatemala es la coordinación de ONG y cooperativas con GECOF y acá represento a la Federación Internacional de ONG, FORUS, con sede en Francia. Estamos amenazando una conjuntura muy difícil en este momento, se ha vuelto de nuevo en una serie de regiones, América Latina incluida, al crimen como forma de dialogar, como forma de combatir la actividad de defensa y resistencia de los pueblos frente a la acción de los megaproyectos que generalmente se apropian de tierra y agua. El uso de gavías asesinas, el uso de sicarios, una práctica que esperábamos que iba haciendo ya del siglo pasado, ha vuelto con mucha actividad en América Latina, podríamos hablar Brasil, Colombia, Guatemala, que en este año la ola de crímenes pasa de 50 defensores de derechos al agua y a la tierra, asesinados sin que las autoridades puedan establecer quién es el autor material ni quién es el autor intelectual. A nuestro juicio se trata de crímenes ordenados, financiados y organizados por corporaciones nacionales e internacionales que actúan en connivencia con fuerzas de seguridad del Estado.